¿Qué es el ingreso de grandes sumas de dinero? Se está haciendo constancia de eso. Entramos en materia. La Dirección General de Aduanas es la responsable de todo lo que ingresa y sale de nuestro país. La Dirección General de Aduanas, las aduanas, son las rectoras de absolutamente todo lo que tiene que ver. Incluso, el oficial de aduana es el responsable de hacer el contacto con, ya sea con los barcos, con los buques, y en esta ocasión con los aeropuertos, con los aviones que llegan. Debe de hacer un contacto, debe de precisar de que todo lo que llega ahí está legalizado. Y si hay algo que hay que notificar, se notifica, o haga la redundancia, y se hace un acopio de todo lo que llega. Y si hay que pagar impuestos, por eso que llega, por un Richard Miller, ¿verdad? Si hay que pagar impuestos por un Richard Miller, y si hay que pagar impuestos, o ya se notificó que se viene con una suma de dinero de 200 mil, 300 mil, medio millón de dólares, eso hay que notificarlo a la Dirección General de Aduanas. ¿Por qué? Porque se prestaría, queridos compañeros, para otras cosas de lavado de activos, y no solamente eso. No necesitamos dinero, supuestamente, no estamos tratando de buscar la forma. No hay un bendito anticipo ahí, que a mí, donde yo también me pongo el traje, tengo que pagar por adelantado lo que no sé que me voy a ganar. ¿Cómo es posible? Que en este caso, estoy citando a los urbanos, pero también hay muchas otras personas que utilizan, y aquí voy a ir directamente, la aviación privada, la aviación privada, los jets privados, para evadir ciertas pesquisas que tiene que hacer la Dirección General de Aduanas. Entonces, el llamado aquí es a poner atención por dónde está entrando este dinero. Porque está llegando en efectivo y lo estamos mirando, ya lo estamos mirando, nos lo están retragando en la cara, bien, qué bueno. Que se superen, es lo que queremos, y salgan y ganen más dinero. Ahora, ¿por dónde está entrando este dinero? ¿Quién lo está registrando? Y si la Dirección General de Aduanas está tomando los impuestos correspondientes por la entrada de ese dinero al territorio nacional. El llamado, realmente, para pasarle paso a ustedes, es a ese gran funcionario, que debo decir lo que creo que es de los funcionarios que más luces tiene, y más gerencia ha presentado ese señor, Yayosan Lobatón, Coricari, yo se me tomo Yayo. Eduardo, Eduardo, Eduardo San Lobatón. Eduardo, date una chequeadita a ver qué está pasando con esos vuelos privados. Porque no puede ser que aquí todo el mundo llegue como quiera, traiga el dinero que entienda, y que el Estado, la Dirección General de Aduanas, no notifique o no le aplique lo que tenga que aplicar como se le aplica a todos los dominicanos. Los urbanos sigan haciendo lo que están haciendo, echen para adelante, lo felicitamos, pero eso es bien delicado. Hay que darle seguimiento, hay que ver dónde están llegando esos dólares. ¿Se recuerdan? Para pasarle el tema de Farruko, en Puerto Rico. ¿Ustedes saben por qué fue que detuvieron a Farruko? Por 50 mil dólares. En ese video que pasamos ahí nada más que con la exponente Yailín, que le estaba pasando el famoso tecache, ahí había más de 100 mil dólares. Nada más en eso que se está mirando. Más el reloj. Más el reloj. La cartera. Todo, todo lo que viajamos aquí, a nosotros, los otros, popularmente, nos viran como una media, como decimos popularmente, ¿verdad? Para ver qué traemos. Entonces, esta persona aquí, mire cómo se ve en el video. Ahí está Yailín. Están mostrando las grandes, exorbitantes, sumas. Con su peluca de la bandera gay. Y entonces no están pagando impuestos. Y nosotros sí. ¿Qué es lo que está pasando? Señores, miren, yo, de parte de Tecache, quiero decirle, pedirle disculpas a todos los urbanos. Tecache lo tiró para delante de ustedes, señores. Ustedes estaban tranquilos, haciendo su dinero. Pero Tecache ha venido a hacer, como dicen ustedes, o decimos en el mundo urbano, ha venido a hacer un paquete que le está afectando ya a todo el género. Tecache es mexicano, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, de origen mexicano. Americano, de origen mexicano. Entonces, Tecache, bueno, es un artista que aparentemente, como todos los artistas del mundo, incluida Shakira, incluido muchos artistas de grandes nombres, han entendido que en la República Dominicana, para citar al Cata, amigo nuestro, aquí es que está el masacote musical. De aquí es que se desprea, aquí es que se pega a la gente. Tu libro lo dijo en esta entrevista que vivo con Colombia, que le hizo a ella. Sí, Iván, pero él llegó pegado, Tecache, ¿eh? No, pero te estoy haciendo... Llegó pegado, pero él habla por la cantidad de gente. A forma de chanza. A forma de chanza. El mercado latinoamericano, y era por esta vía. Y es esta vía. Bien, dice, no sale de aquí. Con el Alfa, recuerden el tema con el Alfa, que por cierto, también de la chequeadita al Alfa, queridas autoridades de la dirección de aduanas, que también tiene tiempo, también tiene tiempo viniendo con unos faldos económicos. Yo no sé... Aristide, el Alfa es bueno, Aristide. Líder, yo no estoy diciendo que sea malo, lo que pasa es que aquí a los microempresarios, hermano, tú no quieres explotar. No tienes mal por el cuello. Mira, con el mínimo de... Si tú te retrasas dos días con impuestos internos, lo tienes atrás como si fuera que tú competiste un delito. Entonces esta gente me están trayendo millones de pesos, que no se sabe por dónde, y no... Y es sin género. Y ni un papelito. ¿Qué está pasando? Mira, tú te refieres a eso de Tecache, pero aquí hay muchos que realmente lo hacen, por ejemplo, como el Alfa, otros más lo han hecho, y tú también al principio te referiste que por dónde entra ese dinero. Para nadie ese secreto y supuesta y alegadamente, esos urbanos, la gran mayoría, tienen un equipo de personas detrás bastante poderosas que realmente les suministran dinero para poderlo transportar o enviar de un país a otro o de una ciudad a otra. Eso es lo que se vive en el mundo urbano. Si no, tú solo puedes preguntar a la gente de la 42, que son los que controlan. Hay uno, que no voy a enseñar el nombre, que es el que controla, que para tú entrar ahí, tú tienes que pedirle permiso a ellos, y si entras con el carro, con los cristales encima, ya tú sabes lo que te toca. Y los viajes, y disculpa, Alba, los viajes también que hacen los urbanos, que muy bien, que bueno que lo hagan cuando se van de gira, vienen con un sin número de dinero. Y el problema de eso también, que no se hace nada, y el problema de eso también, primero la exhibición, que no se hace nada, lo muestran a las redes sociales, y así están los niños de nuestro país, que quieren ser igual que ellos, pero es por la exhibición que se hace, por la exhibición que ellos hacen del desroche de dinero, y ahí es que es el problema, se demuestra en las redes sociales, y las autoridades no dicen nada. Tú sabes también que Rafael decía algo, vimos el caso de César el abusador, que sin embargo se mencionó muchísimo que utilizaba a los artistas para tapar el lavado de dinero, y no solamente vimos, digo, la gran mayoría era de los urbanos, pero también había muchísimos artistas que se utilizaban para eso mismo, para tapar el lavado de dinero, entonces ahí hay que poner mucho cuidado. Cuando hacen fiestas, Iván, cuando hacen fiestas en la discoteca, ¿quién quiere garizar eso? Hay muchas que están cerradas, Garista. Lo que está pasando con los urbanos, señores, es importante recordemos algo que hemos dicho, el tema de la urbanidad, el tema de esos muchachos que vienen a hacer música urbana, música que tiene que ver con lo que está pasando ahora a nivel mundial, esto no es solo el tema o repetir las palabras, esto es una cultura completa, esta cultura se debe, se deriva de una cultura que empezó en Estados Unidos, una cultura del rap, que inicialmente era más agresiva, era solo de armas, de tiro, y de los tiros, que todavía lo hacen, pero de manera más de chanza. Ahora la cultura consiste en dos o tres elementos básicos, el show off se llama de dinero, de bebidas, de vehículos, de alta gama, de los cadenones, y de las mujeres, y de las chapas, y de los bailes, y de las bebidas, y de las jucas. Eso es como un género, véanlo como un género. Yo siempre me incluyo mucho en la cosa del cine, el género de los oeste eran sombreros, y revolvers, y botas, y espuelas, etcétera, etcétera. Los urbanos es eso, son las estridencias, son los cabellos de otros colores, son las ropas, son los dientes falsos. Entonces, es una cultura completa. Sí, es lo que venden, lo que tienen que vender. Entonces, igualmente, el fajo de billetes, Aristides, es parte de esa cultura. Claro, claro. El fajo de billetes, el show off, los relojes caros, los Miller, los roles, lo que tú quieras, es parte de esa cultura. Pero miren esto, nosotros, habló Alba y hablaron algunos de cómo es lo que nuestros infantes están viendo. Esta sociedad está viendo a una generación levantarse, donde el único ejemplo que está recibiendo es el ejemplo de gente que de forma sospechosa, como dice Aristides, se están convirtiendo en multimillonarios, y no como los millonarios que han trabajado por muchos años, que guardan su dinero, y que no les interesa que nadie sepa que tienen su dinero. No. Como son nuevos ricos, les interesa que todo el mundo lo vea, le hacen así. They make it rain, dicen los americanos. Lo hacen llover. Entonces, por esto, es que está pasando eso con la cultura. No queremos aquí, para ellos cerrar esta parte, urbanos, Aristides está peleando por el país, no contra de ustedes. Señores, pero una Yailin, que recibió, o de reloj, ¿cómo se llama, Yailin? El Richard Miller. Richard Miller. Una Elmer, una muchachita que pasó tanto trabajo en los Minas, señores, que andaba en chancleta, y ahora vivir así, y tener todos estos dólares, dime. Pero no, no estamos criticando eso, Rafael. Una bandera que es por motivo del orgullo que es que se celebra ahora, poco acá, por favor, países internacionales. No, no, no es por eso, cabello. Poco acá para pasar, que así inicié el comentario. Y, perdón, es que yo no he visto... No es, no es nada en contra de los urbanos. Bien. Mira. Sigan superados. Hablando de los urbanos, sigan superados. Viste a Toquicha en el desfile de los discutados. Ese es otro también, que cuando llega de gira hay que chequear qué está trayendo, y por no estar trayendo dinero. A mí lo que me interesa es que el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho sea para todos. Hermano, ¿y por qué? Porque usted sea urbano, yo... Pregúntale a los políticos. Porque usted sea urbano, usted no va a pagar impuestos. Pregúntale a los políticos. ¿Eh? Porque usted sea urbano, entonces, porque usted sea urbano, usted no va a pagar impuestos. Porque usted sea... Político. Un canal de YouTube famoso, o X, no va a pagar impuestos. Arit, una cita, una cita ajena que no es vía, de que siento odio en tus palabras. No, 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 ningún odio. Bien, avancen, pero párdenos. Yo te iba a decir, un poquito es cruel, pero bueno, ese es el término. Creo que tú estás buscando un poco de sonido. Oye, oye, oye. Nicolás, ¿qué sabes esto? Por eso que la cosa cambia. Oye, 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 sí, no. O sea, un primo, Nicolás, un primo cantante, Nicolás. Es que la maturina. Si esta gente está exhibiendo ese dinero y lo entraron, se supone que algún tipo de impuesto pagaron. No, Nicolás. Ahora. No me hagas hablar un poquito más allá, que no quiero comprometerte ni a ti en el programa. Se supone, porque si vamos a hablar... ¿Tú sabes por dónde entran? Si vamos a hablar y vamos a señalar que tenemos que tener la prueba. Ya me provocaron. Lo voy a decir ahora mismo. Tenemos que tener la prueba. Me provocaron. En corto. Hay un sinnúmeros de aeropuertos privados. El aeropuerto de Punta Cana tiene una pista directa que va hacia las villas. El aeropuerto de Punta Cana tiene una parte que va directo a las villas. Independientemente de eso, las autoridades deben de ir a revisar cualquier aeronave que llega. Pero la realidad es que casi nunca se hace. Bueno, pero mira, yo entiendo también que hay, por lo menos en estos tiempos, Aristides, hay temas del dinero que se maneja electrónicamente. Entonces... ¿Esos son físicos? Sí, esos son físicos, pero de manera electrónica, tú lo puedes tener en una cuenta ya y tú los retiras aquí. ¿Todo eso? O sea, sí. No, Nicolás, Nicolás. Oye, Nicolás, no, no, no. Oye, Nicolás, es que estás sacando justificar algo. Nicolás, es que estás tratando de justificar algo. No. El mismo video te está... Ahora mismo. Te está sacando un poquito a ti de lo que estamos mostrando. Ahora mismo está el Bitcoin también. El Bitcoin. Que hay cajeros automáticos. Mano, tú sabes los papeles que tú tienes que llevar para tú sacar 10 mil dólares, hermano. Sí, pero eso es... En efectivo. ¿Tienes Tecache aquí y cuentan? No, es que me estás hablando de una cosa que tengo que refusarte. Es que no necesariamente tienes que entender una cosa. Voy hablando de algo serio y tú estás tratando de justificar algo que no tiene justificación. No hay forma, hermano. Oye, hermano, Tecache no tiene cuenta ni siquiera aquí en República Dominicana. Además, el dinero se puede traer... No, la tiene Yalí y no tiene su cuarto. Hay formas. Yalí no tiene cuenta en dólares. ¿Cómo tú lo sabes? No tiene cuenta en dólares, te lo puedo asegurar. Porque no cumple con los requisitos para tener una cuenta en dólares. No, no... Yalí no tiene firme internacional con nadie. Ni nacional tampoco. No tiene firme internacional con nadie. Sí, me... Señores, es algo que tal vez, porque es urbano, se puede cualquerizar, pero es algo serio. Es algo serio que está traiendo un dinero por los aeropuertos que no está siendo... Claro que sí. Que no está siendo regularizado y debe ponerse la atención. Pero ¿cómo tú sabes que no está siendo regularizado? Mira, me dice Nicolás, suele dar 200 mil pesos al banco, es un bobo. Yo creo que... O sea, él puede tener... ¿Cuántos? ¿100 mil dólares en las manos? Manos lo traen en los aviones. Oye, 100 mil dólares exhibiéndolo. Es probable que él pagó varios miles de impuestos. Señores, está muy bueno. Simplemente es declararlo. Yo creo... Ah, yo llevo tanto. Ah, bueno, pues eso. Tiene un impuesto de tanto. ¿Él tiene para pagarlo? Yo creo que lo que Nicolás plantea es una utopía que realmente no se vive en nuestro país. No creo que sea la realidad y no creo que todos esos urbanos... Pero estamos hablando de un artista internacional también. Pero no creo que todos esos urbanos que tienen ya una cultura de hacer ese tipo de videos, de subirlos a las redes, de andar con esos fardos de dinero, realmente estén pagando lo que les correspondería pagar... Un 18% de eso. Exacto, un 18% de ese dinero. Pero, 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 ya para salirme un poquito del debate... Yo no lo dudo. Yo sí creo, yo sí lo dudo, yo sí lo dudo. Pero yo también creo ya porque tenemos que cerrar este tema, tenemos invitados en el día de hoy... Por ejemplo, el alfa trajo su Bugatti. Y tenemos... Con una misión temporal. Y por eso se lo volvió a llevar, porque no le conviene pagar aquí lo que tendría que pagar. Sí, pero no fue que no pagó impuesto. Algo él pagó de impuesto. Está bien. Aunque no duró el tiempo para pagar más. Perfecto. El caso fue que se lo llevó. Siendo el alfa, teniendo el dinero que tiene. Ese es su derecho. Perfecto. Ahora... No podemos juzgarlo por eso. Para yo dividir este debate y ya dejarlo hasta aquí, porque aunque está muy bueno, tenemos que ir a la pausa. Finalmente, solamente quiero agregar de este tema que, no sé, a las autoridades de nuestro país yo quisiera que, aunque hay libertad de expresión, yo creo que específicamente con esos videos de dinero, ya sea por lo que dice Aristides, porque con esos videos comiencen a investigar a las personas que hacen esos videos y que entonces las mismas personas decidan dejar de hacerlos o que de alguna manera eso se regule. Porque a mí sí me preocupa mucho el tema del mensaje que se envía a la población, del mensaje que se le envía a la juventud de que ese es el camino y que es el único camino y que todos los niños y jóvenes deben aspirar a todas las cosas que Iván dijo de los dientes, los relojes, los diamantes, las mujeres, las ucas, las operaciones, etc. Hay que tratar de sacar a nuestra sociedad de ahí y de esa mentalidad de que esa es la única definición de progreso. Vamos otra vez a una brevísima pausa y quédense con nosotros. Gracias.